Todos a reír y a cantar Hemos viva mi renal, nuestras reinas se divertirán y sus risadas nos animarán en el carnaval Carnar, carnaval, carnaval, es el grito general Carnaval, 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 de alegrías iniguales ¡Ese es! Todos a gozar y a bailar, todos a gozar del carnaval Más caritas vamos a jugar, con ritmo triunfar Alegremos Lima virreinal, nuestra reina se divertirá Y sus risas nos animarán en el carnaval Carnaval, 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 es el grito general Carnaval, 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 de alegría sin igual Carnaval, 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 es el grito general Carnaval, 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 de alegría sin igual Segunda ronda, la señora Engma Carnaval, 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 de alegría sin igual Vamos amarradito en los dos, espumas, interés y o pelo Como un reclugir de amido, ni yo, serio, ya de lo que no Ya que de dónde era poder vivir, ya por las calles Por cura en las vecinas, mis amigos y el alcalde Yo sé que no se estila mi bien, ni tu pasado, ni mi peñeto Yo sé que no se estila mi bien, ni tu cinturón, ni mi redallón Yo sé que se estilan tus ocasos y mi orgullo Cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro Se se mira nuestro cochero frente a la iglesia mayor A tu tecito lento recorremos el paseo Sonríes tomando el ala de tu sombrero mejor Y yo aquí todo con el aire mi pañuelo Yo sé que no se estila, yo sé que no se estila Que te pongas para enseñar Que te lo cantes de luego parece un poco Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Que te pongas para enseñar Vamos amarraditos los dos, espumas estén en un río Como un refugio y de a mí donde yo seré un yaltadero La gente nos mira con envidia por las calles Mujer a las vecinas, los amigos y el alcalde Yo sé que no se estila mi bien y tu querador y mi relleto Yo sé que no se estila mi bien y tu signo y mi penayón Yo sé que se estiran tus acasos y mi orgullo Cuando vas de mi lado por el sol y sin apuro Se se mira a nuestro cojero y a la iglesia mayor Al ruedecito lento recorremos el paseo Sonríes tomando el ala de tu sombrero mejor Y yo aquí toco con aire mi pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que te pongas para se hablar Jasmín es el del ojal, es del viejo, parece un viejo Pero aún no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Bienvenida nuestra amiga Rocío Ay, el cita también No se estila, yo sé que no se estila, yo sé que no se estila